¿Qué es el síndrome de colon irritable asociado con colitis ulcerosa? El inconsciente tiene la habilidad de mandar un holograma que nosotros creemos que, ah, mirá lo que me acordé. No, aparece sola la imagen, por eso aparece la descodificación así de esa manera, ¿no? Es atrapando esa imagen que nos manda nuestro propio inconsciente. Fíjate si no te resuena esta emoción del lenguaje inconsciente, por la cual tenés colon irritable. Muchas veces me siento obligado a hacer cosas que no quiero, pero lo hago igual, sabiendo que voy a terminar siempre de la misma manera. Cagado. ¿Te resuena? Sí. Es una sensación que ya conoce perfectamente el cerebro. Entonces aparece un colon irritable en una fase de reparación. Por supuesto aparece cuando uno se relaja, cuando uno mejor está, aparece el colon irritable, ¿no? Ahí aparece el colon irritable. Me siento obligado a hacer cosas que no quiero, las termino haciendo igual porque sé que voy a terminar de la misma manera, aunque las haga igual. Eso puede estar relacionado con el trabajo, puede ser en la familia también, ¿eh? ¿Dónde vivís esa emoción? En ambos. En ambos. Sí. Bien. Y la colitis ulcerosa, conflicto de identidad en el territorio. Sensación de querer evacuar del territorio o querer evacuarse uno mismo. Es como decir, quiero irme a la mierda de este lugar. ¿Sentís que querés irte a la mierda de ciertos lugares o de un lugar? Sí, sí. Por eso seguís teniendo la colitis ulcerosa. Bien. Y ya sabés cuál es el conflicto. Sí. Es el mismo de siempre. Quiero irme a la mierda de este lugar. Pero no, me siento al mismo tiempo, otro conflicto, me he obligado a hacer cosas que no quiero y si lo hago, sé que voy a terminar siempre de la misma manera. ¿Entendés? Sí. Bueno, se te tiene que ir la colitis ulcerosa porque vas a resolver el conflicto. Bien. Y ya tu inconsciente lo está comprendiendo. Si lo querés compartir, lo compartís. Bueno, trabajo con mis viejos, tenemos un mini mercado y sí, o sea, me molesta el hay que hacer esto, hay que hacer aquello, anda, hace esto. No, podés hacer esto, es diferente. Eso es lo que me... Y por ahí el que no me reconocen, el trabajo hecho. Y también sí, de no estar en el lugar que si quizás hubiese pasó tal cosa hubiese estado. Y siempre con las ganas de estar en ese lugar, pero el conflicto este del colon y la colitis me frena y no puedo, no puedo, no voy a ir. Hoy casi que no vengo porque estaba con síntomas y allá arriba también estaba, o sea, a punto de irme, pero esperando, esperando y ahora no siento, o sea, estoy tranquilo. Pero siempre me pasa eso, no puedo salir a la mañana a ningún lado porque también me pongo muy nervioso en el centro, no puedo andar porque también estoy pensando donde tengo un baño y esas cosas. Conflicto de identidad, ¿quién soy yo en este territorio? No me dejan ser yo mismo. Ahí está lo que te está pasando. No me dejan ser yo mismo. Es un gran sufrimiento que va a traer colitis ulcerosa, conflicto de identidad y colon irritable, otro conflicto de identidad también. La identidad es muy importante para ciertas personas. No ser uno mismo es ir al lugar donde uno quiere ir. Y por eso surge la necesidad de querer irse a la mierda de ese lugar y al lenguaje inconsciente que uno tiene. Y eso se desplaza a nuestro inconsciente a través de ese lenguaje para dar una solución. En este caso lo baja el estrés al colon. Conflicto de sentirse traicionado, cagado. Conflicto de pequeña marranada, pequeña chanchada, vida así muy sutilmente. Sentirse obligado a hacer cosas que uno no quiere pero las va a hacer igual sabiendo que va a terminar siempre cagado. Y entonces como que uno es el fusible de alguna manera. Es como que siempre le van a decir a uno, claro, pero bueno, pero no hiciste esto. Sí lo hice, bueno, pero lo hiciste mal. Entonces dice, famosa frase tuya, ¿qué? ¿Pero que todo estoy haciendo mal? ¿Entendés? Sí. ¿Eh? Ahí está. Bueno, eso es hora. Gracias. 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 Gracias.